Hola comiqueros, bienvenidos a otra edición de Sin Comics Vamos a explorar ahora algunos elementos de los cómics que creemos que van a tener algún tipo de relevancia en la serie de WandaVision Empecemos Número 1, Agatha Hardness Agatha Hardness es un personaje creado por Jack Kirby y Stan Lee Agatha es una poderosa bruja cuya primera aparición estuvo en los números de los Cuatro Fantásticos para ser sacado de los cuidados de Franklin Richards Luego ella aparece en los números de Avengers, a veces ayudando a los héroes, dándoles consejos, pero particularmente guiando a la bruja Escarlata Hay que tener en cuenta que parte de los poderes de la bruja Escarlata en los cómics no es solo por ser mutante sino también por manipular un poco de magia Cuando Wanda sufre una gran pérdida, Agatha es la que logra de alguna manera controlar esta situación, borrando parte de la memoria de la bruja Lo cual esto generará grandes consecuencias al futuro Agatha va a aparecer en el serie WandaVision, donde probablemente yo creo que va a tener un rol de guía o de mentora Número 2, los poderes de la bruja Escarlata No queda establecido aún los límites de los poderes de Wanda, ni en los cómics de Marvel, ni en las películas En los cómics lo que sabemos es que originalmente era una mutante y que también podía controlar un tipo de magia que fue denominada la magia del caos Es una magia que lo que trata de hacer es cambiar las probabilidades y cambiar un poco la realidad Es un poder tan grande que combinado con los traumas emocionales que ha tenido Wanda alrededor de su vida desencadena dos grandes eventos Uno fue Avengers Disassembled y el otro fue la casa de M En Avengers Disassembled y en casa de M tuvieron grandes repercusiones en el universo Marvel con la muerte de algunos Avengers La disolución misma de los Avengers y llevar casi a la extinción a la raza mutante En la serie de WandaVision yo sospecho que los límites de esos poderes van a ser testeados Que probablemente lo que está haciendo Wanda es recrear realidades donde ella pueda convivir con la visión de alguna manera Y tal vez estos programas que estamos viendo en los que está ambientada la serie son tal vez recuerdos de la niñez de Wanda Series que ella vio de niña y con su poder lo que ella está creando es una especie de burbuja de felicidad donde pueda vivir con visión Número 3, los hijos de Wanda y de Vision Cuando Wanda estuvo casada con la visión deseó siempre formar una familia completa Es decir tener al menos uno o dos hijos Este deseo fue tan fuerte que logró de alguna manera canalizar sus poderes para que esto pudiera ocurrir Pero los poderes de Wanda no pueden crear vida de la nada Lo que ella hizo sin darse cuenta fue coger dos fragmentos del alma de Mephisto y darles la forma de estos dos niños Cuando Mephisto reclama esos pedazos del alma, los hijos de Wanda desaparecen y dejan de existir Lo que va a generar un trauma a través de los años en la vida de la Bruja Escarlata Pero estos niños no desaparecen del todo En los cómics de Young Avengers se nos va a explicar que estos niños reencarnaron de alguna manera En la forma de los héroes Wiccan y Speed Wiccan tiene unos poderes muy similares a los de la Bruja Escarlata Con algunos poderes de Relámpagos Y Speed es muy parecido a Pietro Maximoff, el hermano de la Bruja Escarlata En la serie WandaVision se nos va a entender que algunos de estos niños van a aparecer O que de alguna manera los dos van a aparecer Y da la impresión que más bien es Marvel tratando de sembrar un poco las semillas Lo que en algunos años, probablemente en 5 o en 10, sean los Young Avengers Número 4 La naturaleza de Vision Vision es un androide con inteligencia artificial Lo interesante en el cómic es este elemento de ciencia ficción En qué momento lo definimos como un ser vivo Qué patrones tomamos para determinar que está vivo o que simplemente es una máquina Inicialmente los cómics usaron los patrones mentales de otro Vengador Wonderman Para darle una personalidad a Vision Vision ha sido destruido, desconectado, desamblado, reseteado Innumerables veces Hay dos cómics que exploran un poco esta noción de Vision Uno es la búsqueda de Vision de John Byrne en los Vengadores Costa Oeste Donde Vision es desarmado Y el otro cómic es The Visions de Tom King Donde Vision crea una familia para tratar de vivir una vida normal en los suburbios Número 5 La Gema de la Mente En el universo cinematográfico Marvel Vision posee la Gema de la Mente Parte de los elementos que se usaron para darle vida Y cuando se le arrebata es destruido Quien tuvo una relación similar de los cómics con alguna de las gemas del infinito Fue Adam Warlock Adam Warlock también es un ser sintético al que se le dio vida Pero la gema que él poseía era la Gema del Alma Es curiosa esta comparación Como hoy en día el elemento que valoramos para darle vida es la Gema de la Mente Y en los años 70 más bien el elemento central para dar vida era la Gema del Alma Regresando a la Gema de la Mente Su poder otorga poderes mentales Acceso a la mente de cualquier persona Puede doblegar incluso las voluntades de las personas que uno elija Y también tiene acceso a una especie de conciencia cósmica Lo que creo que puede resultar en la serie WandaVision Es que cuando Wanda trata de salvar a Vision Ella accede de alguna manera a la Gema de la Mente Shuri recuerden que también trató de alguna manera de codificar la Gema Y puede ser de que de alguna manera los poderes de la Bruja hayan sido amplificados Que la realidad que estamos viendo en la serie o que vayamos a ver en la serie Sea más bien una realidad que ella ha creado Potenciando sus poderes a través del breve acceso que tuvo la Gema de la Mente Y hasta aquí llegamos en esta edición de 5Mix Recuerden darle like, suscribirse Y seguirnos en todas las redes de PerúanFanboy Hasta la próxima